Para proteger el patrimonio cultural de un país se necesitan leyes, por eso no es extraño que en los departamentos de cultura y de patrimonio de las distintas administraciones no solo encontremos arqueólogos licenciados en historia del arte o conservadores de museos, sino juristas. Para explicarnos con más detalle la labor que los servicios jurídicos prestan en el terreno de la protección del patrimonio cultural, nos acompañan hoy en el estudio Laura López Agudo, técnico jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y Patricia Evia, que es profesora de arqueología en la UNED. Buenos días. Aunque en un principio nos parezca que no es imprescindible la figura de un licenciado en derecho en relación con el patrimonio cultural, el día a día en el trabajo en el patrimonio revela una necesidad acuciante de la participación de estos técnicos en su gestión. Y no solo para sancionar, como podría ser evidente, sino también para fomentar la conservación del mismo. En este sentido, es un deber presentar a Laura López Agudo, nuestra entrevistada de hoy, que es técnico superior jurídico del Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Dirección General de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En esta breve charla vamos a intentar comprender cuál es el desempeño de su trabajo y su función dentro de la gestión del patrimonio cultural. Hola Laura, bienvenida. Hola, buenos días. Lo primero que queríamos preguntarte es el tipo de trabajo que desempeñas dentro de la Dirección General de Cultura. Pues mi trabajo fundamentalmente está relacionado con todos los aspectos jurídicos que haya en la gestión del patrimonio cultural, que es competencia a la Dirección General de Cultura. Esto que es un poco como genérico, al final se desarrolla casi en todos los ámbitos de lo que son las materias en las que participa la Dirección General. Puede ir desde una simple redacción de una resolución para que cumpla todos los parámetros que exige la normativa, tanto de procedimiento administrativo o de otras legislaciones, y por supuesto la propia, hasta la participación en la redacción y realización de convenios con ayuntamientos, entidades públicas como pueden ser las universidades, realización de convenios o subvenciones con la Iglesia Católica, etc. Y luego desarrollo de normativa, desde un simple reglamento, como puede ser un decreto de comisiones de patrimonio cultural que acabamos de sacar hace relativamente poco, o la redacción de subvenciones, etc. En general, por lo que nos estás diciendo, parece un trabajo complejo, a la vez que más importante de lo que en principio nos podría parecer. Parece que en un servicio de patrimonio y arqueología lo que le debería primar serían los arqueólogos, serían los técnicos de patrimonio para trabajar directamente con monumentos y con yacimientos, paleontológicos, arqueológicos, incluso los arquitectos. Pero, por lo que nos has contado, tu papel es fundamental y básico, porque parte desde la redacción de todo tipo de documentos. En este sentido, ¿cuál crees que es el punto más imprescindible de tu desempeño? Al final, yo creo que un poco en todo, en general, porque digamos que yo creo que en la dirección general, en el servicio de patrimonio y arqueología en concreto, todos los sectores, digamos que al final, tienen que trabajar juntos porque la parte técnica, en concreto puede ser arqueológica o de un arquitecto, es fundamental porque es el que va a poner las condiciones para, desde un permiso, etcétera. Pero digamos que eso no dejamos de estar en una administración pública, lleva un procedimiento y en muchísimas ocasiones el arqueólogo o el arquitecto, aunque no dejan de ser funcionarios y tienen que conocer ese procedimiento que se desarrolla, pero no lo conocen al detalle, cómo puede ser un licenciado en derecho, que es el que tiene que velar, porque esos mínimos parámetros, mínimos o máximos, se cumplan y que además la normativa sea acorde con lo que nosotros estamos desarrollando. Es una cuestión que al final tienen que conjugarse, digamos que todas las disciplinas y todos los técnicos que hay en la dirección general. Entonces, yo no trabajo sola, por así decirlo, ni el arqueólogo que haya trabaja solo, el arqueólogo hace su parte técnica, pero a lo mejor no sabe qué recurso es el procedente para cuando saca un permiso. Entonces, digamos que es un poco la conjunción de todas esas facetas, lo que hace que el procedimiento llegue a una conclusión y que esté acorde con esa normativa. Lo que nos estás presentando, entonces, es un panorama de una gestión bastante complicada y en la que muchos actores forman un todo. En este sentido, supongo que tendrá que tener un respaldo legal importante dentro del patrimonio cultural, no en otras legislaciones. Hemos conocido, no hace muchos meses, en concreto en mayo del año pasado, que se ha aprobado una nueva ley de patrimonio cultural en Castilla-La Mancha. ¿Qué pasos se han tenido que dar y cuál ha sido el papel del servicio de patrimonio y arqueología en esa nueva ley? Pues al final la ley es un poco lo que hablábamos antes. La ley no deja de ser el conjunto de las actuaciones de todas las partes implicadas, desde mi parte, por así decirlo, como servicio jurídico, o como jurídico del servicio de patrimonio, mejor dicho, porque, digamos que el procedimiento, la normativa en general, se refleje en esa ley y luego el resto de técnicos que han participado en ese desarrollo. En un principio, esta elaboración de la ley partió hace ya unos años, lo que pasa es que es un proceso complicado hasta llegar a su aprobación actual. Participaron varios, vamos, la mayoría del servicio de patrimonio y arqueología y luego se ha ido depurando para darle una unidad a lo que es el texto. Ese texto se depura, en este caso por mí y por la jefa de servicio de patrimonio y arqueología, María Perlines, hasta dar una unidad y luego se participa muy directamente con el servicio jurídico de la consejería, en este caso con Sebastián Miralles, que es la persona con la que se ha trabajado más directamente. Al final, toda la ley no deja de ser, de intervenir muchas disciplinas, porque el patrimonio cultural toca a muchos otros sectores a los que hay que consultar, se le da información, se dio un periodo de información pública, se repartió a distintas instituciones dentro del panorama del patrimonio cultural para que participaran con sus alegaciones y luego a las distintas consejerías. Fundamentalmente la consejería de fomento, porque toca en muchísimas partes, con todas esas aportaciones, al final ese texto va a Consejo de Gobierno, que es el que da el visto bueno, y posteriormente al debate en cortes regionales de Castilla-La Mancha. En el debate en cortes regionales también se hacen algunas modificaciones, no muchas, son casi más de forma que de fondo, y se aprueba en mayo de 2013. Entonces es un periodo largo, pero lo lógico para una ley tan compleja. Pero fructífero también, ¿no? Sí. Como es fructífero, como hemos dicho antes, supongo que habrá planteado bastantes novedades, porque creo recordar que la legislación Castilla-La Mancha fue una de las primeras que salió a la luz después de la estatal, en concreto en el año 1990, y han pasado más de 20 años hasta que se ha reformado esta legislación. Han cambiado criterios y han cambiado formas y procedimientos. ¿Y qué novedades ha planteado, sobre todo resúmenos, las principales? En principio la ley 490, que en un principio fue como una ley pionera, porque fue de las primeras en salir, pues sí que es verdad que adolecía mucho de una dependencia muy fuerte de la ley 1685. Eso nos ha planteado, la 1685 me refiero a la ley de patrimonio histórico español estatal. Eso nos ha planteado muchos problemas en ocasiones con la gestión, una vez ya autonómica, y esta ley, la ley actual de patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, ha dado un vuelco a esa situación y hace una legislación propia. Eso es una parte fundamental, porque nosotros ya no nos tenemos que referir a la ley 1685, como nos pasaba en muchísimas ocasiones, que teníamos que recurrir a la ley estatal, sino que tenemos una ley propia. Y luego hay importantes novedades, por destacar algunas, se han establecido distintas categorías de protección. La ley estatal anterior solo establece una categoría, que es la de bienes de interés cultural, que es la más importante, y luego el resto puede pertenecer al patrimonio cultural, pero no tiene una categorización. En la ley actual de patrimonio cultural de Castilla-La Mancha se han establecido tres categorías, haciéndonos un poco eco de lo que nosotros habíamos visto en lo que es la gestión del patrimonio, que era que había gradaciones que no podíamos recoger en la protección. Entonces, eso ha sido una de las principales novedades. Hemos establecido un procedimiento sancionador y unos tipos sancionadores más ajustados y con un procedimiento más reglado. Se ha recogido también el inventario del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha y el catálogo del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Se establecen, sobre todo, procedimientos mucho más claros sobre el plazo para resolver, lo que da más seguridad jurídica, el plazo para resolver, el sentido del silencio administrativo, etc. Por ejemplo, en cuestión de autorizaciones, en bienes de interés cultural, etc., que antes, digamos, que había que recurrir a la ley 3092 y ahora lo establece la propia normativa. Y eso, supongo que me dejaré alguna cosa, pero en resumidas cuentas es un poco lo que ha ido haciendo la ley actual. Por lo que nos estás describiendo, es una ley que no solamente está pensada para el patrimonio cultural, sino para acercar este patrimonio a los ciudadanos y para facilitarle también la gestión del mismo. En este sentido, y dando un pequeño vuelco a la conversación, nos interesa, sobre todo, desde la universidad, todo el tema relacionado con la investigación. Sabemos que una de las funciones de la universidad es la investigación, aparte de la docencia, tanto para alumnos como para profesores. Y entonces, nos interesaría muchísimo que nos resumas en unos criterios básicos cómo se fomenta esta investigación desde la administración competente en materia de patrimonio. Bueno, pues como tú bien dices, la Dirección General de Cultura es la administración competente en materia de investigación. Nosotros, desde la Dirección General, lo que hacemos sobre todo es convenios con las universidades, como por ejemplo con la Universidad Nacional a distancia, y se han hecho convenios específicos para lo que es el desarrollo de prácticas, tanto grado y posgrado, para las prácticas en yacimientos de la región y la colaboración con esas universidades. Y luego, últimamente, vamos, en estos meses recientes, se ha aprobado la orden de subvenciones que está dirigida fundamentalmente a universidades, fundaciones universitarias, para el fomento de lo que es la investigación en el patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha. Es fundamentalmente las líneas que se llevan. Es un aspecto bastante interesante que la administración tenga una relación tan estrecha como nos estás explicando con la universidad y con la investigación, porque parece que en relación con la gestión del patrimonio quizás esté un poco olvidado o parezca que está un poco olvidada la investigación con respecto a otros temas más acuciantes, como tú bien decías, que son los sancionadores o que son la gestión del día a día de las obras sobre bienes y elementos del patrimonio cultural. En este sentido, lo que hemos visto en esta charla es que es mucho más cercano a los ciudadanos el patrimonio cultural de lo que pensábamos, que la investigación es un dato muy importante también para la administración pública, no solamente para la universidad, y que con una buena base de una legislación podemos no solamente sancionar, por así decirlo, que parece que para eso es lo que están las leyes, sino fomentar la conservación y el respeto por el patrimonio histórico. Quedaría también educar en el patrimonio histórico porque es la base del conocimiento. Con esto terminamos la charla. Espero que haya quedado todo claro y que tú te hayas sentido a gusto y haya disfrutado. Sí, gracias. Gracias.